Epistemología del hombre cotidiano. En la cotidianidad, la mayoría de los seres humanos no está preocupada por una pregunta por la verdad, puesto que ya la porta en sí. A esta mayoría poco le interesan los hechos, sino los relatos que concuerden con sus juicios previos sobre la vida. Aman aquellos que hacen reverberar sus juicios previos y se indignan con bastante facilidad cuando ven alzarse a algún monstruo con el que sueñan para justificarse. Ese enemigo y esa indignación fácil son parte de su verdad previa. La epistemología del hombre cotidiano preyace en su posición hipoléptica.